Bueno, ¿cómo va Rocío? Estoy bien, por suerte. ¿En qué momento de tu vida te encuentro? En un momento bueno, feliz, con mucho trabajo, recorriendo casi todo el país y muy contenta. ¿Y de dónde venimos? Soy de San Miguel, zona norte, queda acá no más cerca. Sí. En un barrio, barrio Calabaza se llama. Bueno, tengo 10 hermanos, soy la más chica. ¿Soy la más chica de 10? De 10 hermanos. ¿Y el más grande cuánto tiene? Sí, está grande. No me acuerdo de la edad de mi hermano. ¿Sabes que tengo miedo a preguntarle la edad? Porque temo que diga mi edad. Retirate degenerada de acá. Te vas de acá. Tengo miedo que diga, no, el más grande es grande, tiene 45. Y yo me tiro acá. Y por ahí. Empieza a arrancar la uno por ahí. Bueno, nos lo pedimos hasta mañana. Vio el gol de Maradona a los ingleses, vio el Mundial 86, que es como que era más cerca. ¡Bravo, bachá! Roc, ¿cómo empezás a cantar? ¿Cómo empieza esta cosa de querer ser cantante? Mirá, yo canto de los 6 años. Empecé a cantarla a mi papá y a mi mamá. En tu casa, ¿qué? En mi casa. Pero ¿alguien cantaba? ¿Le gustaba la música? No, nadie. Mi abuela, la mamá y mi papá no la llegué a conocer. Pero me decían que, bueno, que a ella le gustaba cantar en la casa cuando limpiaba. Y bueno, salí la más rara de los 10 hermanos porque salí la única cantante. Mi familia me apoya mucho, mis viejos, mi vieja donde voy están. De muy chica me costó muchísimo llegar donde estoy. Lo mío empezó en Pasión Canta 2012. Claro, porque vos salís de ahí. Digamos, salí de ahí. De tu fama empieza a partir de ahí. Claro, de ahí empieza, sí. Más o menos de 5 años ya. Habían 700 participantes. Yo era la número 11. Donde no conocía a Pablo Serantoni, ni a Adrián Serantoni, ni a Rosita, a Gaby González. Claro, claro. A nadie. Lo veía solo por tele en mi casa los sábados. Y bueno, una vez estaban pasándolo en el concurso y le dije, papá, yo quiero ir ahí, papá, me llevas ahí, me llevas ahí. ¿Cuántos años? Y tenía 17 para 18. Me dice, bueno, hija, pero mirá que nos tenemos que levantar temprano, tomar el tren en el colectivo para ir. Bueno, levantamos 4 de la mañana y nos fuimos con mi mamá, mi papá y una amiga. Y cuando vimos la fila de gente que había, digo... Imposible. Imposible. ¿Qué tema te habías preparado, te acordás? Esa te dejó de Karina y Cobarde. Ah, con todo ibas. Ahí, iba, iba, arriba. Ibas con Cobarde y viste la cola y a pesar de eso seguí, ¿no? Seguí ahí, seguí ahí, más allá, y que había mucha gente, muchas chicas y personas grandes también. Estaban todos con guitarra, ¿viste? Y habían un grupito de chicas que estaban cantando y le dije, papá, ¿puedo ir a cantar ahí? Bueno, anda, hija, voy, ¿viste? Y uno dice, vamos a tirar abajo del colectivo porque esta nos va a ganar a todos, ¿viste? Y todavía ni había empezado el concurso, nada, yo me iba a presentar. Bueno, cuando me presento, lo conozco a Pablo Serantoni, porque era el que estaba sentado ahí escuchando a todos los que iban. Sí. Me dice, bueno, ¿de dónde sos? ¿Cómo te llamás? Le digo, bueno, soy Rocío de Quiroz, soy San Miguel. Primero pasaban y cantaban un pedacito. Claro, acapella, acapella, todo acapella los temas. Me dice, bueno, cualquier cosa te vamos a estar llamando. Yo decía, no me van a llamar, no me van a llamar, decía yo, ¿viste? Tanta gente al ver ahí, digo, ¿qué me van a llamar justo a mí? Bueno, pasaba más o menos dos meses, un mes y medio y me llama Gaby González. Rosita. Sí, Rosita. De pasión, me dice, bueno, estaba malo, estuve de pasión para decirte que quedaste dentro del casting. Y cuando salté para arriba, le dije a mi papá, a mi mamá, mi viejo llorando de la emoción, fue a avisar al vecino, a mis tíos, a mis hermanos, a todo un quilombo. Una revolución, claro. Una revolución en el barrio, mal. Más que me conocían, que vengo cantando de muy chica, tenía un grupo, se llamaba Rosy de la Gran Sonora, hacíamos todo colombiano, todo sonora, ¿viste? ¿Pero tomaste clases alguna vez o cantabas? Estudié dos años. Dos años, tomé clases dos años. Y bueno, con el grupo de Sonora hacíamos todo el barrio, todo por ahí cerca. Porque todo el mundo te conocía. Y por ahí venía como chantas a quererme sacar, a prometer cosas que uno cuando es chica se ilusiona. Obvio. Porque personas así, hay muchas. Hay muchas. Muchísimas. Y se sentaban en mi casa y me decían, mirá, Rocío, yo te voy a sacar, te voy a grabar un material, vas a sonar, vas a ir a pasión. Y mi sonido era estar en pasión. Es claro. El sonido de toda cantante, me imagino, ¿no? Y bueno, yo le creí y mi papá me decía, no te apresuras, hija, tranquila, tranquila. Y así fuimos a tocar por un choripán, por un pancho, si por nada, por una gaseosa, por un agua, porque nos gustaba y queríamos que nos escuche la gente. Y nada, salir a cantar, a tocar, porque eran sobrinos que estaban tocando conmigo, éramos todos chiquitos, eran todos. Y ahí fuiste a pasión y ganaste pasión. Gané, pasión canta en 2012. ¿Y qué es lo que pasa con tu vida a partir de eso? ¿Estabas de novia, estabas en pareja? Sí, estaba en pareja, estuve tres años en pareja, más o menos. Sí. Donde, bueno, sufrir violencia de género. Sí. El cambio fue cuando vos te empezaste a ser conocida, vos salías con él, Pirulo, antes de presentarte en el casting. Antes de presentarme en el casting, sí, sí, yo salí atrás con él. O sea, que ya ocurrió toda la movida de cuando ganaste, cuando me empezó. Sí, él vio cuando gané, cuando empecé, cuando empecé a trabajar, cuando no tenía tiempo. ¿Y él se ponía contento o no se la bancaba? A la vez se ponía contento y a la vez no se la bancaba.